¿Cómo fue tu primer encuentro con la literatura y cuándo fue? Mi primer encuentro con la literatura fue cuando yo era un niño, mi papá me regaló el principito cuando yo tenía como tres años, recuerdo que me dormía con él en la cuna, pero no lo leí, se extravió por accidente, y posteriormente ya cuando aprendí a leer a los cuatro años que me enseñó mi hermana en la casa, leí El gato negro, Edgar Lampo, es un libro muy fuerte y me dejó muy perturbado y me dejó muy sorprendido de lo que es la literatura y creo que de ahí me enganché. ¿Por qué poesía? Yo creo que la poesía ofrece una capacidad de transmitir grandes cosas, grandes ideas, grandes sentimientos en pocas palabras, a través de recursos como la metáfora, la metonimia y las figuras retóricas, entonces yo realmente no tengo la habilidad para construir historias, pero la poesía se me empezó a dar de manera muy natural desde que era adolescente. ¿Cómo podrías definir lo que escribes? Híjole, lo que pasa es que he pasado por diferentes etapas en mi producción poética, pero si hay algo que se ha mantenido es cierta oscuridad en lo que yo escribo. Yo luché mucho tiempo con la depresión y yo creo que esa misma depresión me llevó a explorar el tema de la muerte y del mal, entonces de alguna forma hice una carrera en torno a esos temas y a pesar de que ya pasaron esos años sigo volviendo a esos viejos temas de siempre. Que también tú pues ya estás marcada como por un aire intimista y erótico también. Sí, también tengo una vena erótica, homoerótica y amorosa, pero insisto, lo que ha persistido más es como mi lado oscuro. Realmente he usado ese reflejar el amor, el erotismo y la sexualidad como una forma de evasión o de escape o de compensación, pero yo creo que más que en el mundo me inspira más tristeza que amor. Retomando esto, ¿crees que la poesía o el ambiente poético todavía está muy heterosexualizado? No solamente el ambiente poético, sino el ambiente en general, nuestra cultura asume casi por decreto que nacemos heterosexuales, ¿no? Entonces, pues puede ser una incomodidad tener que repetir o tener que recalcar que uno no lo es, ¿no? Sí, la heteronormatividad, el heterocentrismo está muy arregado, pero afortunadamente los discursos están cambiando y cada vez más gente ya pregunta si tienes pareja refiriéndose a hombre o mujer y si le contestas que sí, pues dicen es hombre o es mujer, como que ya las nuevas generaciones están educándose para ese cambio y lo veo muy positivo. Volviendo a tu proceso de escritura, ¿dónde encuentras inspiración? Sobre todo en la literatura, en la misma literatura se nutre la literatura, pero me valgo mucho también de recuerdos, de fantasías, de fantasías compensatorias o fantasías eróticas o sexuales, pero obviamente la vida pues siempre es limitada, ¿no? Es por eso que tenemos la literatura como una forma de superar esa realidad a través de la trascendencia de la imaginación. ¿Tienes poetas que hayan marcado tu escritura, tu sensibilidad? Sí, desde luego que sí, mi maestra iniciática, como la llamo cariñosamente, es Rosario Castellano, es una poeta mexicana de mediados del siglo XX. Realmente yo descubrí su antología de poesía, Poesía no eres tú, en la adolescencia y realmente fue un impacto muy, una identificación, un impacto muy profundo en tanto me dio a conocer que se puede hablar de, no solamente se puede hablar del amor o de la patria o de la madre como en las poesías que leíamos en los libros de texto de la primaria, sino que se puede hablar de la culpa, del dolor, de la angustia, de una forma que se puede transmitir a través del lenguaje, ¿no? Y eso me marcó profundamente y a través de ella llegué a otros poetas que tienen en común algunos temas con ella. ¿Tienes fetiches de escritura? ¿En qué sentido? No sé. ¿Rituales? ¿Cómo rituales? ¿Rituales? A veces me acompaño de música que me predisponga a un estado de ánimo que quiero explorar, pero pues sobre todo tomo café como para estar más lúcido, más atento a la... tanto que mis nervios capturen más rápido la información como estar más vigilante en mi conciencia. ¿En qué te encuentras trabajando actualmente? Económicamente soy un desempleado, hago trabajos freelance por mi cuenta, de edición, de clases, de correcciones, pero literalmente estoy trabajando en una obra que estoy a punto de terminar que se llama La distancia de las flores que compendia poemas escritos desde la pandemia, que todavía no termina, por cierto. Ok, la estaremos esperando. Gracias. Y ya para finalizar, ¿qué consejo podrías darle a alguien que escribe y que comience a acercarse al mundo editorial? Primeramente que estén abiertos a la crítica, ¿no? Porque en este mundo, en el mundo de la artisteada es muy común, no solamente las envidias, las competencias, sino también la gente malintencionada que no tiene tacto tal vez para criticar tu obra de una manera pues empática y entonces yo les recomendaría primero que nada que trabajen su obra durante el tiempo necesario, es decir, que le dediquen horas de atención, de estudio, de relectura y ya cuando consideren que esté digna de publicarse pues que se puedan tolerar la frustración porque publicar para un autor novel nunca es fácil entonces hay que estar también abriendo muchas aplicaciones para ver cuál de ellas es la afortunada. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias. 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 Gracias.